Bueno amigos de Lave en Pesca, hoy os vamos a enseñar este accesorio que utilizamos para la bandeja corta cebo. Bien, esta es la pieza ya montada con su bandeja corta cebo y la manera de colocarlo es muy simple. Simplemente lo hacemos así y ya está colocada la bandeja. Bien, pues como habéis visto este accesorio nos da una facilidad enorme porque no nos obliga a meter la bandeja corta cebo por ninguno de los extremos de la pica, sino simplemente lo colocamos y enroscamos. Bueno amigos, pues ya habéis dicho que este producto a la vez de simple es muy eficaz. Y lo podéis encontrar en Lave en Pesca.com